Sí, fueron las participantes de la octava competencia en Laurel Park. Retrasa la debutante Tenacious Traveler, se queda en la última posición. Gina Maya va a la punta. En el segundo lugar por fuera, Swishov. En el tercero por dentro se va a colocar Black Diamond Rain. Entre ellas se moviliza Lil Spinner. Más atrás lo está haciendo por la parte exterior de la pista fashionista. Y por dentro en el último, Tenacious Traveler, 22-4. Es el parcial de los primeros 400 metros. Gina Maya mantiene la punta. En el segundo lugar continúan Lil Spinner y Swishov. En el cuarto se queda Black Diamond Rain. Y desde el fondo tratan de acercarse fashionista y la debutante Tenacious Traveler. Mantiene la punta Gina Maya cuando se disponen a ingresar a la recta final. Gina Maya por dentro en punta, 47-1. Es el parcial de la media milla. Para el segundo se coloca Black Diamond Rain. Gina Maya mantiene la punta. Insiste por fuera Black Diamond Rain. La número 6, Gina Maya por dentro. Black Diamond Rain por fuera. Insiste Gina Maya, pero Black Diamond Rain las aparta por fuera. Y liquida la carrera. Black Diamond Rain con Jam Gregor Briseño. El segundo lugar corresponde a la número 1, Gina Maya.